Daniel Brea, el presidente del Partido Popular. Buenos días, señor Brea, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Panamá. Para que nos cuente, usted vio todo lo que sucedió el día de ayer en Santiago, pudo escuchar, pudo reaccionar, esas reacciones que usted tiene frente a todo esto sucedido el día de ayer. Sí, muy buenos días, gracias por la entrevista y la oportunidad y a los a las personas que escuchan esta este buen programa y a mujeres y hombres panameños. Sí, el proceso de ayer del del partido gobernante se espera eso, ¿No? La discusión, las diferencias tienen el poder, tienen todo, quieren seguir todavía maltrechando esta población porque la 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 sugerencia, la la imagen que tiene el gobierno actual no es la mejor como siempre ha pasado en todos los ingenios que hemos visto que el gobierno no no sabemos qué mundo andan los gobiernos, el pueblo anda por un lado y el gobierno por otro. Señor Brea, se hablaba de posibles alianzas, mencionaron que podrán ustedes formar parte de esta alianza ganadora del PRD para el elecciones del próximo año, ¿Cómo van esas conversaciones? Con el PRD, no, no, nosotros no hemos tenido conversaciones con el PRD, escuché que estuvieron con con el partido de alianza, que con el partido panameñita, el presidente de un partido lo lo negó, pero nosotros tenemos otras discusiones, necesitamos el partido de estado unificado, fortalecido, buscando candidatos buenos, con capacidad, voluntad, que podamos llevar este país adelante y poder llevar una cara fresca a Panamá. Nosotros todavía las alianzas no se no se han hecho, se conversa con todo lo con todo el mundo, pero a las finales todavía no se ha concretado nada. Y las bases del partido a las finales tienen que evaluar y ver que cuál es el rumbo y quién es la persona que va va a llevar nuestra bandera. Se habló, se comentó mucho el día de ayer también en Santiago sobre esa posibilidad de que el Partido Popular presentara como candidato a el expresidente Martín Torrijos, ¿Qué hay de cierto en esas declaraciones? Nosotros hemos conversado también con el con el presidente Martinelli, hemos conversado también con los presidentes de de todos los partidos políticos, incluso hemos conversado con lo de libre postulación, aunque no, todavía no no ha finalizado la 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 recolección de firma, estamos conversando con todas las personas que puedan tener la la posibilidad de llevar la bandera al partido e incluso dentro del Partido Popular hay varias personas que quieren inaugurar nuestra bandera que están diciendo nosotros también podemos tenemos en nuestras filas personas capaces con voluntad que puedan llevar la bandera al Partido Popular. Ya están muy cerca las elecciones, señor Brea, usted me dice que se mantienen todavía en conversaciones tanto con partidos políticos como con independientes, ¿Cuál es esa propuesta que está ofreciendo el Partido Popular para ver entonces cómo avanza en esta carrera política al dos mil veinticuatro? Lo que ofrece el Partido Popular y buscamos siempre que el Partido Popular lleve una una persona con capacidad, voluntad, que pueda dirigir a este país, que lo enrumbe, porque ahorita no no el país no está enrumbado, el país carece de un liderazgo para que pueda tener poner atraer inversiones nacionales, extranjeras, la fuente para tener fuente de empleo, hay doscientos cincuenta mil empleos informales en la en la agricultura, el un un rubro tan importante para Panamá, eso es lo que la agricultura, el problema de las minas, el la educación que fue tan débil la educación en Panamá y ahí están, esos son los puntos, el seguro social que está en la palestra y ningún gobierno se ha atrevido a hacer las modificaciones y hacer lo que hay que hacer para que la caja de seguro social siga adelante, fortalecerla, los empleos formales para que sean informales y puedan cotizar según las propuestas que el Partido Popular siempre ha hecho a este gobierno y a lo que han pasado, entonces estamos estamos evaluando todos todos los escenarios. Señor Bria, ya para terminar el presidente, el vicepresidente Gaby Carrizo dijo ayer que cuando, reitero, porque ya lo mencionó muchas veces, cuando el PRD gobierna, la gente le va mucho mejor y que han hecho, ellos son prácticamente el mejor partido que ha gobernado en este país, ¿cómo usted reaccionaría al respecto? Bueno, nadie se ve sus errores o no lo quieren ver, piensan que las cosas están bien, pero la percepción que hay específicamente en este gobierno, es una percepción y una imagen de que no hay honestidad, se han hecho las cosas por conveniencia para ciertos bolsillos, entonces necesitamos con urgencia poder renovar la que las personas que nos puedan gobernar a nosotros en el dos mil veinticuatro y el Partido Popular siempre está buscando, haciendo eso, siempre lo ha hecho en estos sesenta y dos años de existencia y a las finales siempre las bases del partido, comité político, después el directorio y último congreso, elegirá a esa persona que va a enalbolar nuestra bandera. Excelente, bueno, Daniel Brea, presidente del Partido Popular, muchas gracias por acompañarnos y hablar con nosotros un poco del movimiento político que se generó este fin de semana en nuestro país, que tenga buenos días. Buenos días, muchas gracias.